Y vea usted que comenzamos una nueva semana, se levantan las restricciones y los accidentes son los que están a la vista. Vea usted este que ocurrió en el departamento de Chimaltenango, específicamente en el municipio de Parramos. En este lugar un camión que estaba cargado de brócoli volcó sobre la cinta asfáltica y provocó un serio congestionamiento vial sobre esta ruta. El piloto del transporte de carga identificado como Orlando Gómez de 26 años resultó gravemente herido y los socorristas tuvieron que utilizar equipo especial para lograr rescatarlo de la cabina. Posteriormente enviarlo a un centro asistencial. El producto que llevaba quedó regado sobre la carretera y no faltó que algún curioso que viendo la pena ajena se adueñó de algunos brócolis para ver a usted preparar el almuerzo en su casa. ¡Gracias!